Tenemos una entrevista muy importante, se encuentra con nosotros Dulce Juárez en Romero para hablarnos de un tema muy relevante que es un tianguis de emprendedores. ¿Cómo está? Aló, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Pues otra vez, como te platicaba ahorita, mientras estaba el corte, estamos muy emocionadas, estamos muy felices, ya es este domingo. Estuvimos aquí en diciembre, que ya, qué rápido, qué rápido. ¿Cómo les fue en diciembre? Súper bien, súper, súper bien. Tuvimos una respuesta del público maravillosa, les gustó mucho el formato de nuestro evento y lo teníamos pensado hacer solamente dos veces al año, como te decía, en diciembre y previo al 10 de mayo, que son las fechas en donde más se puede comercializar. Y las mismas emprendedoras, al ver el éxito y al ver, y la misma gente, si sabes que salió muy bonito el evento, ¿por qué no hacen otro? Entonces, pues, pues, pues apenas íbamos, este, saliendo de una, pues, empezamos a organizar este febrero y también con muchísimo éxito, con muchísima aceptación. Estamos otra vez ochenta, bueno, el año pasado, sí fue el año pasado, en diciembre, fuimos ochenta y seis, ahora somos ochenta y cinco, o sea, ochenta y siete, por ahí somos casi las mismas. Son muchos. Ajá, las mismas emprendedoras. Bueno, el mismo número, han cambiado algunos giros por la naturaleza de las fechas. Sí, sí. Pero ahora quisimos hacerlo más festivo. El año pasado, en diciembre, metimos las cuestiones navideñas, un santo claus y toda la vendimia, junto con la comida y en un ambiente familiar, área de niños, etc. Ahora este tianguis, que es previo al catorce de febrero, se llama amor, es amor. ¿Por qué? Porque tenemos que celebrar el amor en todas sus expresiones. Claro. Y la amistad, entonces, hay para todos los giros, y lo hicimos más festivos, vamos a tener un área para tomarnos fotos, las parejas, los grupos de amigas, con tu perrijo, con tu gatijo, porque puedes llevarlo, es pet friendly, o sea, puedes llevar a tus mascotas. Va a haber ventas también para ellos. Porque también para ellos, mucha gente les regala el catorce de febrero, porque pues las mascotas son parte de la familia. Claro. Va a haber muchos detalles, va a haber ropa, calzado, accesorios, perfumes. En el área de comida va a haber sushis, paellas, tacos, tacos dorados, taquizas, tortas, sanduichones. Entonces, en el área de lo que podemos decir que es la novedad, va a haber servicios, si no tienen chance de ponerse gelich para estar guapas, va a haber gelich. Va a haber quien te haga esto ahí mismo con tu logo, con lo que tú le quieras poner, ahí mismo te van a estar haciendo tu taza promocional para regalo. Va a haber regalos de detalles, en fin. Y vamos a tener una hora de música en vivo para que pases un rato súper agradable. No nomás es la vendimia, también vamos a tener, me trabé, una óptica que va a ir a dar gratis los exámenes de la vista. ¡Wow! Y en fin, hay muchas, muchas cosas, como te digo, esto ya se abrió y somos un grupo de mujeres que solamente nos dedicamos a promover el consumo local. Muchas de ellas son artesanas que crean sus propios productos y nosotros estamos en la mejor exposición de que todo esto sea para bien de la comunidad y crear espacios así, en donde dices, bueno, ¿qué hay que hacer el domingo? Bueno, pues hay un evento diferente en donde te la puedes pasar muy bien, en el estacionamiento de una empresa que también nos abrió las puertas sin cobrarnos ni un cinco, en donde te puedes ir a tomar un cafecito. Y lo mejor de todo, una empresa de automóviles también nos está patrocinando ahora, nos dio su confianza y se va. Nosotros apoyamos también al comercio local y les apoyamos a ustedes y nos están patrocinando también ahora. ¡Wow! ¡Excelente! Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Dónde está ubicado este estacionamiento? Estamos, vamos a estar todo el domingo a partir de las 12 del mediodía hasta las 8, 9 de la noche por la Puebla entre Hidalgo y Allende. Se llama Panar y es el estacionamiento de una cafetería. Somos 85 expositoras de todos los giros, de todos, va a haber mesas para que estés sentado ahí, el clima está súper agradable, con un cafecito, con un champurrado, con un latte, con un agua fresca, porque también va a haber aguas frescas. Va a haber una infinidad, como su nombre lo dice, va a ser un tianguis de adeveras. Y una fiesta también, ¿verdad? Y una fiesta, porque queremos que haya ese cuadro de amor y la amistad. Le pedimos a las emprendedoras que ambientaran un poquito y estar en un lugar bonito, que haya muy buena vibra, que si no tienes así mucho dinero para comprar, pues vayas y pruebes, va a haber algunas degustaciones, que conozcas lo que se vende aquí, las marcas que nosotros tenemos, que para un próximo evento, tú puedas saber con qué puedes disponer de marcas meramente locales o de emprendimientos meramente locales. Yo tengo entendido, ¿hay un cobro o no lo hay para ingresar a ese tianguis o solamente consumir lo que tú quieras? Es completamente gratis. De hecho, el área de niñas, de niños, para cuidar niños, son unas muchachitas que están estudiando para asistente educativo y brindan sus servicios completamente gratis. Mientras tú estás comprando algo, los niños están pintando figuritas de yeso o están haciendo alguna dinámica con los niños, mientras todo en un lugar seguro. Y la entrada es completamente gratis a la hora que, inclusive, abro la invitación, ponemos el foro para quien quiera ir a cantar o quien quiera ir a promocionarse. Hay muchos grupitos de jóvenes que traen dos guitarras o algo así, pues, que se vayan y se promocionen. Bueno, nosotros abrimos el espacio para todo mundo, para quien quiera aprovecharlo. La gente, hacemos la invitación para que las familias vayan y pasen un rato muy agradable y que conozcan sobre todo lo que somos capaces cuando nos unimos las mujeres de hacer algo muy, muy, muy padre. Exactamente, te felicito Dulce, fíjate que tenemos mensajes para ti, dice Tachi Arce, muchas felicidades a Dulce Juárez, es una mujer innata para liderar, ocupamos esa mujer como presidenta de Cajé, me dice. No, ella es, ella es un linda gente, es expositora también, va a llevar un sándwichón, se los, me la recomiendo. Y todo es para comer ahí, inclusive también pueden ir para llevar comida a sus casas, que los domingos dices, ¿qué hago? ¿qué compro? Ahí va a haber opciones. Y también, se me olvidaba ya nada más para terminar, va a haber una opción, un área de segunda mano, como el tianguis, abrimos esa opción para que la gente también pueda tener acceso. Las personas que tienen cosas de muy buena calidad, de muy buen estado, que las puedan vender para que otro los pueda rehusar a precios mucho más baratos. Entonces, tenemos un área de segunda mano, de ropa, de cosas de casa, calzado, enseres, todo eso también va a haber. Qué padre Dulce, te felicito, porque hace falta este tipo de actividades aquí en Cajeme de autoayudarnos, porque básicamente nos estamos autoayudando, hay que asistir este domingo entonces. Este domingo, a partir de las 12 del mediodía, por la Puebla, entre Allende e Hidalgo, PANAR, se llama el estacionamiento donde vamos a estar, y esperamos que sea igual o más exitoso, porque sabemos que la gente de Obregón sí jala, no tenemos esa apatía que decir que aquí no pasa nada, que aquí no se hace nada, sí, sí se hace. Y las cosas cuando se hacen bien, salen bien. Y esta es la prueba de ello. El tianguis de emprendedoras llegó para quedarse, lo vamos a seguir haciendo de la mejor manera, sin fines de lucro, no se cobra nada, tratamos de ayudarnos todas, entre todas, y lo mejor de todo es que la población, en la primera edición, nos apoyó enormemente, y esta no va a ser la excepción. Claro, ahí vamos a estar presentes. Ahí los invitamos. Después de la cabalgata, el domingo, no, para allá. Ya está, invitadísimos todos. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable, Dulce Juárez. Y bien, con esta entrevista, nos vamos con más información hasta la Perla del Mayo. Por allá en Abujo hay una problemática por el istesón. El desabasto que tiene de medicamentos y la deuda se debe a que no hubo buenos manejos en las pasadas administraciones.